En el vídeo de hoy te enseño la guía completa para derrotar al noble de blanco y en la ubicación de la última y tercera campana. En tu travesía por el capítulo 1 de Black Mile Wukong te toparás con un formidable enemigo llamado noble de blanco. Esta criatura mitad serpiente mitad humana es uno de los jefes más desafiantes de las primeras etapas del juego. Para derrotarlo te recomiendo que inviertas en el hechizo de inmovilización y mejores tus posturas. La postura de pilar es un gran aliado para contrarrestar los ataques de agua del noble de blanco, evitando de esta forma los daños de los ataques terrestres. Por otro lado utiliza la postura de aplastamiento para ir corriendo y moviéndote mientras esquivas los ataques del noble de blanco y cargando la habilidad para asestarle un golpe letal. Sin duda uno de los puntos claves de esta batalla es tener transformaciones y espíritus. Y una de las transformaciones que más me ha ayudado en este combate es la del hechizo de transformación de mareas rojas. Este demonio que vencimos en el anterior capítulo y es la ubicación de la primera campana. Y es que este bicho está totalmente roto. Si conseguimos cargar la barra de la habilidad podremos utilizar una habilidad especial que quita mucha vida. De verdad te la recomiendo. Por otro lado te recomiendo el espíritu de espectro errante que mete unos cabezazos que no deberías infravalorar. De verdad mete unos opciones que baja la vida muy fuertemente. Además un efecto secundario es que te aumenta la defensa. Te lo recomiendo 100%. Ten en cuenta que este combate tiene dos fases. Deberías de guardar tus recursos para la segunda fase ya que su forma verdadera es mucho más poderosa que la forma inicial. Por eso te recomiendo que gestiones tu maná y por lo menos te quede la mitad para la segunda fase además de la transformación de mareas rojas que funcionará espectacularmente. Abusa un poco de la congelación y la parálisis en la segunda fase ya que se mueve muy rápido. Y tengo un poco de paciencia porque a mí se me atascó la verdad al principio y me pegó unas tundas interesantes hasta que entendí cómo funcionaba el jefe. Te dejo con todo el combate completo para que veas más o menos cómo me fui librando de sus ataques y no te pierdas la segunda parte del vídeo. Me dejaré delimitada para que sepas dónde está la última campana. Después de derrotar a nuestro querido amigo el pescador. En el mercado tendremos la posibilidad de ir por dos caminos. Uno es el que está directamente detrás de él donde están esas pequeñas hogueras o almenaras y nos guiarán por el camino principal del juego. Pero si nos desviamos hacia la izquierda podremos llegar hasta la ubicación de la tercera y última campana. La cual al activarla nos permitirá llegar de nuevo al templo pero esta vez en un formato un poco más oscuro. De todos modos dejo la guía completa de la zona oculta en la descripción por si te has dejado alguna de las tres campanas ya que si no activas las tres este evento no sucederá. Necesitamos cumplir la misión al completo para teletransportarnos al templo del viejo Hinchi que es el jefe de esa zona donde conseguiremos el primer artefacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!